Hola, soy Agustín Díaz. Dentro del curso de referenciación geográfica en Ingeniería de Telecomunicaciones estamos en la unidad 3. Vamos pues a conocer el contenido de estilización de cartografía. Bueno, entonces lo primero que vamos a trabajar, vamos a descargar la herramienta principal de trabajo. Esta herramienta es denominada QGIS y hace parte de la modalidad de software de código abierto. Completamente gratis, la pueden utilizar en un entorno académico y en un entorno de trabajo también lo pueden utilizar. Entonces vamos a descargar la última versión en cualquier navegador. Entonces vamos a colocar aquí descargar QGIS y con toda seguridad que él nos va a llevar a la opción de descarga. Obviamente vamos a tener la versión de 32 bits y la versión de 64, ambas para Windows, que es en el entorno que yo trabajo. Ustedes si son amantes o usuarios de otros sistemas operativos, pues ahí hacia abajo van a encontrar las otras opciones. Bueno, le voy mencionando mientras vamos haciendo la descarga que QGIS es un software, vamos si queremos hacer una donación y si no, cerramos este mensaje. Ahí estamos descargando el archivo. Nos va a tomar unos minuticos descargar. Mientras tanto les estaba comentando que QGIS pues hace parte del software de código abierto y en esencia es un integrador de información geográfica. Es un integrador, como vamos a ver en el capítulo 5 de este curso, de información raster. Allá vamos a conocer en detalle qué es información raster. Vamos a ver información de tipo vector, vamos a ver imágenes, vamos a integrar archivos de Excel y nos podemos conectar a cualquiera de los manejadores de base de datos. Entonces, en resumen, QGIS es un integrador de información. Entonces, una vez descargada la herramienta de QGIS, procedemos a instalarla. Es tan sencillo que no dejo grabado el paso a paso. Simplemente le dan continuar, continuar, hasta que queda debidamente instalado. Entonces, al estar instalada la herramienta, él nos genera esta carpetica que está acá, donde están todos los componentes. Entonces, para este curso y para este unidad 3 vamos a utilizar únicamente la herramienta de esto, que es decir, la herramienta de escritorio, que nos genera este icono acá. Entonces, accedemos al icono. Ok. Entonces, ahí nos está inicializando. Esta herramienta usualmente para cargar le toma unos segundos, más de lo normal, porque como esta es una herramienta que integra muchos contenidos, él tiene que cargar componentes, la información base, etcétera, etcétera. Entonces, toma algunos segundos. Vamos en este momento en la versión 2.18.15. Es la última versión que vamos a utilizar. Esta próxima salí la versión 3, que anuncian que va a ser una maravilla. Como este software, existen otros similares, ArcGIS, ARMAP, GSA, MapInfo, AutoCADMAP, etcétera, etcétera. En este caso, como les mencionaba al comienzo, pues utilizamos este porque es completamente gratuito. Si quieren hacer donaciones, no soy el promotor del producto, pero me gusta demasiado. Aquí ya tenemos la herramienta completamente desplegada. Voy a contarles rápidamente algunas de las funcionalidades primarias. Lo primero es que cuando abrimos cada vez la herramienta, él nos da algunos consejos. Si queremos seguir leyendo algunos de esos consejos, damos siguiente, siguiente, etcétera, y vamos aprendiendo. De todas formas, acá nos lleva también a la página web y allá está todo un manual en inglés, en español, ahí está en muchos idiomas. Y si definitivamente no queremos que nunca nos vuelva a abrir con esto, pues damos el flapsito acá y no nos va a volver a salir esa ayuda. Cuando estamos empezando, es recomendable ver. Bueno, toda esta área que está acá es el área de despliegue de la información geográfica que vamos a ver. Aquí tenemos lo que se llama el panel de exploración, donde tenemos, pues, el acceso a todo, digamos, al sistema de disco duro o unidades externas que tenemos o a las diferentes conexiones de base de datos y de componentes de mapas geográficos. Algunos de estos los vamos a utilizar en este video de estilización de cartografía y otros los vamos a utilizar ya cuando hagamos un video tutorial sobre sistemas de información geográfica. Aquí abajito tenemos el panel de capas. Ahorita vemos cómo se nos empieza a llenar. Y en la parte de arriba está tanto las opciones de menú como los íconos de acceso directo a las diferentes funcionalidades. Bueno, entonces ya tenemos la herramienta instalada. Ya conocemos los componentes principales. Ahorita, en la medida que lo vayamos usando, vamos a conocer un poco más. Pero necesitamos una cosa súper importante que se llama la información. Vamos a aprender a descargar información. Muchas son las fuentes de información que tenemos hoy en día. Cuando yo estaba en la universidad no había prácticamente ninguna. Hoy en día ustedes son privilegiados porque tenemos miles de fuentes. Vamos a trabajar apenas unas cuatro o cinco de las que yo pienso que les puede servir tanto en el ambiente académico como en un futuro en el ambiente, en el entorno profesional. Esos son los llamados geoportales. Una de las fuentes de información. Lógicamente también podría ser fuente de información. La información que les suministren a través de levantamientos topográficos, a través de fotografías aéreas, etc. Vamos entonces a bajar la primera información. En Colombia y en el mundo existen websites que se llaman datos abiertos. Usualmente son páginas generadas por entidades gubernamentales. En este caso es la unión de muchas entidades públicas de Colombia. Y aquí nos vamos para inicio. Y aquí en inicio vamos a la opción descubre. Esto tiene otra cantidad de opciones que ustedes pueden usar, que pueden, digamos, ustedes cacharrear. Yo lo voy a conducir hacia las que nos llevan concretamente a la descarga de información. Bueno, yo acá estoy logueado. Por ejemplo, ustedes deben conseguir una contraseña de un usuario muy sencillo. Simplemente crean su, como creando una cuenta de correo. Por eso no lo hago tan bien, porque es demasiado sencillo. Aquí en este caso ya estoy logueado con mi usuario. Vamos para la opción descubre. Y en la opción descubre vamos a buscar qué información necesitamos. Por ejemplo, entonces vamos a buscar predios urbanos. Entonces escribimos predios urbanos. Aquí nos está llevando pues a una cantidad de opciones. Miremos a manera pues de ejemplo. Aquí entonces nos da predios urbanos georreferenciados, por ejemplo. Y aquí, en este lugar, observen que dice mapa. En cambio, en la parte de arriba dice conjunto de datos. En la parte también acá, donde dice cantidad de predios, sector urbano y rural de Tuluá, dice conjunto de datos. Veamos inicialmente entonces el que dice mapa. Dice predios urbanos georreferenciados. Base de datos de los predios urbanos del municipio, y ahí están los atributos que él me da. Veámoslos. Damos clic allá. Y en este caso, datos abiertos directamente. Nos está presentando un mapa con una serie de información. Esto es del departamento del Meta. Ahí vemos que se está iluminando el predio que vamos viendo. Si quieren nos podemos desplazar. Podemos hacer alejamientos. Alejamientos sería acá. O lo que vamos a ver después que se llama Zoom In o Zoom Out. Es decir, hacer acercamientos o alejamientos. Y aquí podemos ver que está la parte urbana. Y antes podíamos ver que estaba tanto la parte urbana como la parte rural. Entonces, en esta opción, datos abiertos, nos está entregando de una vez un producto elaborado. Nosotros también lo podemos hacer. Entonces, ese lo podemos hacer. Se los dejo para que ustedes lo investiguen. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. No dentro de la herramienta de datos abiertos, sino de una herramienta muy novedosa que se llama Carto. Entonces, nos regresamos acá. Vamos a cerrar. Nos regresamos. Y vamos a ver la otra información que era solo un conjunto de datos. Entonces, vamos a ver predios. Base de datos de predios. Y aquí vamos a observar que nos está dando una cosa que después vamos a estudiar en detalle que se llama los metadatos. Entonces, los metadatos son los datos de los datos. En este caso, vea, dice que fue actualizado el 26 de octubre del 2017. Ahí nos está mostrando la cantidad de visitas que ha tenido, las descargas. El municipio Vistahermosa es un municipio del meta. Nos está dando más información sobre los datos. Eso es lo que en sistemas de información geográfica, en información geográfica, se llama metadatos. Aquí, vea, nos podemos contactar con el dueño del conjunto de datos. En la unidad 6 de este curso vamos a ver estandarización o normalización de información geográfica. ¿Por qué lo menciono en este momento? Porque no cualquier información va a ser útil para nuestro proyecto. Entonces, tenemos que estar seguros que la información que vamos a descargar efectivamente es la que necesita mi proyecto. Analicemos un poquito más esta información y vemos que aquí hay opciones de exportar datos, hay opciones de exportar, hay APIs y hay compartir. Estos APIs los vamos a usar cuando vamos a desarrollar alguna aplicación desde alguno de los lenguajes de programación y aquí nos ofrecen APIs de conexión a las aplicaciones a través de HTML o en otro formato de intercambio de información o a través de conexiones, digamos, de base de datos. Veamos entonces la de exportar datos. Los podemos visualizar o filtrar, podemos ver los datos, por ejemplo, veamos los datos. Ahí están mis datos, a manera tabular, digamos, guardando las proporciones, pues comparándolo con una tabla de Excel, aunque esto realmente es una base de datos. Ahí está el departamento, está el municipio, está el número predial, esta es la codificación, pues, de los predios, la manzana, el lote. Bien, las coordenadas, que ya estudiamos por allá en la unidad 1 de este curso, donde estamos hablando acá, que está la latitud y esta es la longitud. Estos son los datos que me permiten, más adelante, que vamos a hacer el ejercicio, conectarnos con Carto y construir un mapa a través de esta información tabular. Aquí está también la dirección, aquí está el barrio, vemos que es de zona urbana y esos son todos mis datos. Estos son los datos que me está ofreciendo el proveedor que los colocó. Aquí en Exportar Datos tenemos otras opciones, incluso hay más opciones. Veamos la que nos interesa y la que es relevante para nosotros en este momento, que es conectarnos a través de Carto. Entonces, antes de conectarnos a Carto, debemos ir a Carto, ahorita les muestro un poquito Carto, y creamos una cuenta. Como vamos a tener es una cuenta gratis, él nos da una restricción de 250 megas. Por eso nos saca aquí esta alerta. Tenga en cuenta que Carto tiene un límite de tamaño de archivo de 250 megas, porque estamos en la versión gratis, en la versión de estudiantes, en la versión de cacharreo. Abrámoslo. Entonces, como yo ya tengo mi sesión previamente abierta, él no me pide usuario y contraseña. En Carto también deben crear un usuario y una contraseña. Y ahí ya me está mostrando el mapa, me está diciendo que si quiero editar el mapa o si quiero hacer un tour por la herramienta, el tour por la herramienta se los dejo de tarea y vamos directamente al mapa. Ahí está el mapa de vista hermosa en el meta. Aquí también podemos hacer acercamientos, alejamientos y podemos preparar nuestro mapa ya para hacer un insumo final, en caso, lógicamente, de que esta información sea útil. Cada puntico que vemos acá es un elemento de la base de datos que veíamos directamente en datos abiertos. Aquí podemos cambiarlo para hacerle algunos, digamos, ajustes. Y si yo quiero ver los datos, aquí noten que en la parte inferior derecha hay un switch, llamémoslo así, bueno, así se llama realmente, donde podemos intercambiar entre los datos tabulares y nuestros datos de información geográfica. En el fondo, la herramienta de Carto ofrece unos diferentes estilos de bases cartográficas que ahorita veremos algunos de ellos. Vamos a poner esto un poquito más bonito para poderlo publicar, asumiendo, digamos, en la situación hipotética de que efectivamente esta información es la que nos sirve para nuestro proyecto. Vamos a pensar que vamos a hacer una densificación de la red de telecomunicaciones en vista hermosa en el meta. Nos contrataron para eso y resulta que todos esos predios nos sirven porque ahí podemos sacar el estudio de demanda. Entonces vamos a ponerle una pop-up. Una pop-up es una ventanita que emerge cuando yo hago clic sobre alguno de estos puntos. Vean, en este momento lo estoy haciendo y no sucede nada. Pero si yo diseño mi pop-up que la herramienta Carto me permite, yo le voy a decir qué datos quiero. Entonces, por ejemplo, yo quiero el código del predio y el código de la manzana. Por ejemplo, ya cuando yo hago clic sobre uno de ellos, vamos a ver, vamos a ver qué está sucediendo. Ya, quizás no estaba tocando exactamente el elemento. Para eso, si tengo algún problema de acercamiento, me acerco más, valga ahí la redundancia, para estar seguro que estoy tocando uno de esos punticos. Cada punto de esos es un lote. Aquí está, por ejemplo, a ver, este ID no lo pongamos. Voy a decir el número de la manzana, pero vamos a colocarle, por aquí está el barrio. Entonces, ese puntico, que es de la manzana 28, hace parte del barrio popular. Y en general, digamos, ahí también está el departamento, está el municipio, la zona. Todos estos datos fueron los datos que nosotros descargamos. Fueron los datos que nosotros descargamos cuando seleccionamos la información en datos abiertos. Bueno, vamos a suponer entonces, ¿qué más le podemos hacer? Ah, bueno, queremos cambiarle un poquito, pues, el estilo del puntico. No queremos ese punto. O queremos que tenga algún atributo. ¿Cierto? Entonces, vamos a seleccionar, aquí podemos cambiar el color. Aquí podemos decirle que nos genere un atributo, que es, por ejemplo, la manzana. Entonces, él de una vez nos pone, sin necesidad de la pop-up, sino en este caso salen completamente de una vez, porque nos interesa que se vea toda la codificación de esas manzanas. Supongamos, cambiémoslo quizás un poquito mejor para el lote, porque la manzana se repite y no tendría, pues, mucho sentido hacerlo así. Entonces, vamos a escoger el lote, que debe estar por aquí, en la parte de abajo, lo vi hace un ratito. Aquí está el lote. Listo. Entonces, ahí lo que tenemos es el código del lote. Bueno, vamos, entonces, aquí está entonces el estilo, la leyenda, le podemos colocar una leyenda si queremos. Aquí está la leyenda. Simplemente es el número de filas. Podemos cambiarle incluso el nombre, porque esto es como filas en inglés. Entonces, vamos a decirle que esto se llama predios. Vamos a dejarlo así. Listo. Entonces, ya cambia a predios, etc. Aquí lo podíamos, por ejemplo, quizás para que se vea mejor, hagámosle, vale la pena hacer el ejercicio. Y lo vamos a colocar es, por ejemplo, vea, aquí hay opciones de, diferentes opciones de representar la información. En este caso, la que más nos conviene es la que teníamos inicialmente. Hasta acá. Acá. Bien. Bueno. Entonces, supongamos, pues a esto se le puede hacer muchas más cosas. Supongamos que ya estamos listos y que esta es la información que nosotros necesitamos que así nos gusta. Ya queremos publicar nuestros resultados. Antes de publicarlo, les voy a comentar que la herramienta usa dataset, que son las fuentes de información. Vea esta que nosotros agregamos. Es la que tenemos acá, la que acabamos de agregar. Y también utiliza mapas. Entonces, mapas es el que acabamos de crear, que es el de Vista Hermosa. Y lo vamos a publicar. Vamos que ya lo queremos así. Y lo vamos a enviar, pues, como el producto final. Entonces, vamos a publicar. Publicar. Y este link que nos da acá, lo copiamos. Este link que está, lo copiamos. Y lo podemos ver o en nuestro celular, o lo podemos ver directamente en el navegador. Y este fue el producto que nosotros generamos con unos pasos muy sencillos. Ya tenemos un producto que se llama el municipio de Vista Hermosa con sus predios para algún proyecto en específico. Si tenemos, se lo podemos enviar por correo electrónico a alguien o por WhatsApp o lo podemos publicar en Facebook, si ese es el objetivo. Supongamos que lo que vamos a hacer es una ruta para nuestro matrimonio. Para la fiesta del matrimonio, ¿dónde va a ser el lugar? Entonces, hacemos el mapa, lo publicamos y los enviamos a las invitaciones a nuestro grupo de WhatsApp. O si es para un proyecto, pues, la ubicación de algunos elementos de telecomunicación en general. Entonces, como se han dado cuenta, es muy sencillo publicar mapas de esta forma, usando datos de, usando datos del sistema de datos abiertos. Todos los países tienen sistemas de datos abiertos. Si van a hacer un proyecto en Chile, pueden mirar datos de Chile, al menos los países civilizados. Entonces, en esta parte vimos cómo recuperar información desde datos abiertos, Colombia. Datos abiertos existen en la mayoría de los países. Descargamos la información y en este caso, por una funcionalidad propia de datos abiertos, se puede ver el mapa de una vez, en caso de que ya esté hecho sobre datos abiertos. O se puede llevar a una herramienta muy interesante, gratis, pues, al menos tiene una versión gratis, tiene otra versión que es paga. Y se puede desplegar la información y generar un producto cartográfico en menos de 5 o 10 minutos. Ya tenemos el producto cartográfico siempre y cuando la fuente de la información la hayamos calificada como adecuada para nuestro proyecto. de la información de la información